Vengo a nombre del compañero Juan Carlos Trujillo, evidentemente preocupado, donde la Central Obrera Boliviana, en su resolución dentro del ampliado nacional, ha convocado a Concipo que hagan un diálogo sincero, sin ninguna situación de condicionamiento de ambas partes. Y creo que inclusive en el debate habíamos indicado de que, para que sean los testigos, de cara al pueblo, deben estar presentes todos los medios de comunicación en el diálogo que tenían que entablarse. Pero sin embargo, vemos que cada día va cambiando los de Concipo, que evidentemente son la paralela, donde he hecho los comités cívicos, hechos por los partidos neoliberales, para hacer la paralela a la Central Obrera Boliviana. No son legítimos estos señores, pero sin embargo los están manejando políticamente, y aquí los compañeros de los cooperativistas se están prestando. No sé cuál es la intención. Nosotros estamos preocupados, más que todo, del departamento de Potosí, por las empresas productivas, quienes generan recursos para el Estado. Están perjudicando totalmente. Y nosotros preguntamos al comité cívico, y no dice las 26 demandas que tienen los puntos, cuáles son las principales, por qué está matando de hambre al pueblo potosino. Quisiera que diga cuáles son, no conocemos. Y creo que este tema tiene que aclararse, y el pueblo boliviano tiene que saber. Y a la vez hemos visto que hay apoyo del pueblo del Alto desde un comité cívico. En el Alto no existe comité cívico, allá son las juntas vecinales. Ese señor está hablando netamente políticamente. Yo soy dirigente nacional, también vecino de la ciudad del Alto. Entonces, acá queremos nosotros censurar la actitud y condenar de lo que ha sido el vandalismo de los compañeros cooperativistas. ¿Se identifican de lo que han sido ellos, evidentemente, los que decían con este proceso de cambio, o es que evidentemente están jugando a dos haces, que siempre en la época de lo que ha sido 2003, ellos estaban poniendo los cascos al Gonzalo Sánchez de la Osada, y después vienen cuando se ha ido, entran con la marcha. Ellos no han sido los verdaderos revolucionarios. ¿Qué nosotros conocemos? La situación de que hemos buscado un cambio político. Sabemos de que el pueblo potosino tiene sus demandas. Nosotros no los rechazamos. Tenemos que atenderla. Pero es en base al diálogo y eso tiene que ser en base a un proceso. Y queremos saber las demandas principales que estamos perjudicando al pueblo potosino y a la vez estamos perjudicando la educación de las niñas de Potosí. Nosotros como Central de Boliviana seguimos pidiendo el diálogo sincero, sin condicionamientos y no perjudicar al pueblo boliviano, porque no solamente es Potosí-Bolivia. Bolivia son los 10 millones de habitantes que tenemos derecho también a trabajar y a llevar a un verdadero desarrollo, que es la industrialización. Nosotros estamos trabajando por la industria de los recursos naturales como los hidrocarburos. Y así tienen que ser sucesivamente todos los aspectos que vienen a futuro. Y creo que como bolivianos tenemos que estar bien sinceros y tenemos que hablar de verdad y no venir a decir que siente por Potosí, pero no dice cuál es la verdadera demanda para estar perjudicando al pueblo boliviano. Y la Central de Boliviana ha sacado claramente que va a defender todas las empresas que son productivas y a la vez a los trabajadores asalariados y a la vez vamos a pedir la nacionalización de todas las minas y todos los recursos naturales que pertenecan al Estado.